Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, en esta bendita tierra. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesto con ella, contigo, a ella la quiero, a ti te olvidado. Cuidado, si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te amé, no te amé, aún imposible, ya no te amo, ni le hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías ni enamorada. Luego te fuiste y quedé regresada. No me hagas más, no me hagas más, no me hagas más nada. Porque no sé, pero así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte, no verte. Y hoy que he vuelto, ya de eso no hay nada, yo ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino. De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo, ay, a la quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Y no me hagas mucho. No me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas mucho, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!